Oigan, tenemos una muy, muy triste noticia. Les cuento que Roberto Carlos, uno de los cantantes brasileños más famosos del mundo, vive un momento muy difícil. Lamentablemente falleció su hijo, Roberto Carlos Braga II, mejor conocido como Dudu Braga. Él tenía 52 años, había batallado por años en contra del cáncer. Él le envió un emotivo mensaje que dice Roberto Carlos, que lo compartió después de la muerte de su hijo, dice, Dudu, para nosotros eres inolvidable, irreemplazable. Nos vemos pronto, al igual que su padre Dudu se acercó a la música, pero como productor cuando tenía 23 años. Él perdió la visión a causa de un glaucoma que le había sido detectado desde su nacimiento. En una entrevista en Brasil, Dudu explicó, y lo voy a leer textual, dice, mi cáncer volvió el año pasado, aparecieron tres pequeños puntos en el peritoneo, que es una membrana que rodea el abdomen. Hice el tratamiento, me recuperé, pero el cáncer volvió hace un mes. Empecé a tener recaídas y tuve que volver al hospital. Ahora tenemos que darles esta triste noticia y descanse, descanse en paz. Un muy, muy emotivo mensaje que envió su padre, que en estos momentos ha pedido privacidad. Exactamente. Un abrazo para Roberto Carlos y toda la familia en este momento tan difícil, tan duro. Como siempre le hemos dicho, a las personas que pierden a su esposo son viudos. Para los que pierden un hijo no hay ni siquiera un nombre. Es tan fuerte el dolor. Y como siempre lo ha dicho Silvia Pinal, no se puede superar. Hay que aprender a vivir con él. Se aprende a vivir con ese dolor que debe ser inimaginable, sobre todo por la lucha, por la lucha que de cariño le decían, Dudu tuvo durante mucho tiempo. Lamentablemente le ganó esta batalla, pero deja al final estas ganas de vivir y el que nunca se rindió. Exactamente. Buena energía para Roberto Carlos y toda la familia allá en Estados Unidos. Así es. Continuamos. Gracias.